Hola, ¿qué tal? No, la verdad que estamos teniendo una buena semana de trabajo porque bueno, sabemos que enfrentamos a un rival muy bueno en una cancha muy difícil que ahora es Vélez así que estamos trabajando bien y bueno, preparándonos para el partido ese Nacho, ¿ya se ponen como objetivo clasificar a las Copas? porque hoy están pasando por un buen presente y están en zona de clasificación Sí, obviamente que cuando arranca todo uno se pone objetivo pero bueno, hoy estamos pensando más en el día a día en ir partido tras partido, en tratar de sumar y el torneo argentino es muy difícil entonces tenés que estar al 100 para sumar todos los fines de semana no te podés relajar, así que hoy te digo la verdad estamos pensando en ir a hacer un buen partido a la cancha muy difícil que es la de Vélez Nacho, ¿cuál te parece que es la clave para entender este buen presente de Central? ¿Por dónde pasa? No, yo creo que por el trabajo que se hace que se viene haciendo desde la pretemporada con el cuerpo técnico, todos los jugadores venimos haciendo un trabajo muy bueno así que estamos todos contentos y bueno, como dije recién igual esto es todos los partidos hay que meterle porque cuando te relajás te quedás y bueno, ahora estamos bien y tenemos que seguir igual Nacho, para Canal 3 cuando uno ve las tablas del fútbol argentino obviamente se fija aquel que va primero aquel que tiene posibilidades de copas los goleadores propiamente del campeonato y vos sos el máximo asistente el que más entrega de balón para el gol ¿cómo te ves en esa tabla teniendo 5 asistencias estando arriba, compitiendo propiamente contra otros armadores del fútbol argentino? Sí, yo le doy mucha importancia a eso porque bueno, lo que hago tengo 6 asistencias y bueno me gusta, obviamente que siempre puedo mejorar tengo que mejorar porque bueno, he tenido otras posibilidades de poder meter más asistencias y por ahí tomar una mala decisión pero me gusta porque bueno en definitiva es de la parte de lo que yo juego y tengo que hacer en la cancha así que nada, obviamente que si sirve para ayudar al equipo me gusta así que contento y tratando de mejorar día a día para seguir igual Nacho, del 1 al 10 ¿cuánta es la ilusión de poder pelear por el campeonato? o si pensás que ya River es el favorito a quedarse con el título No, no, yo creo que todavía faltan un montón de partidos obviamente que nosotros la idea es ir todos los partidos a tratar de sumar y seguir ahí en el lote de arriba estamos todos muy juntos salvo River pero no, yo creo que que hoy en día el fútbol argentino está muy parejo el otro día River ganó ahí con un penal sobre el final pero creo que está el torneo está parejo y bueno vamos a nosotros ahí vamos a estar todos los partidos metiendo letras tratando de sumar para seguir ahí Nacho Nacho, la temporada pasada había sido el jugador más destacado del plantel en esta temporada empezaste quizás de menor a mayor estaba alcanzando tu buen nivel y preguntarte ¿estás jugando en roles diferentes? quizás ahora estás más libre ¿cómo te sentís en ese sentido? ¿y dónde te gusta más jugar? ¿si ahora como más libre o más recostado por la izquierda como en el torneo pasado? Sí ahora bueno estoy jugando ahí más libre una posición que yo ya he jugado obviamente que Miguel es el que sabe y él decide dónde me toque jugar si él donde él vea el partido cómo se da y cómo lo quiere plantear uno está dispuesto a estar donde lo necesita así que a mí digo la verdad trato de entrenarme y estar bien y bueno y después la decisión que Miguel es el que sabe y sabe dónde le puedo llegar a servir más Nacho sos uno de los más veteranos del plantel y se te ve correr muchísimo en los partidos ¿esto tiene que ver con el contagio de los jóvenes o te notaron mal cuando fuiste al conquisto? No obviamente que todos corremos y corremos mucho así que como dije tenemos un plantel muy bueno cualquiera está para jugar y bueno uno cuando está dentro de la cancha tiene que dejar todo para bueno para seguir jugando o para ayudar al equipo entonces es más que nada por eso y después bueno yo te digo la verdad no le doy importancia a la edad para mí la edad es un número y después depende de cómo se sienta cada uno Nacho sufriste un golpe en la cintura si mal no recuerdo fue en el partido con Atlético Tucumán bueno ¿cómo estás de eso? porque parecía que estabas bien después de un partido estuviste afuera ¿cómo estás ahora en este momento? y si seguís cuidándote no ya estoy bien ya la semana pasada fue mejorando el dolor pero no la verdad estoy muy bien ahora ya un poco más suelto así que entrenando bien para bueno para tratar de estar al 100 y servirle al equipo ¿hubo un diagnóstico por imagen del golpe o solamente fuiste viendo con tu dolor? no fuimos viendo ahí con el tema del dolor y cómo se iba sintiendo así que por suerte ahora ya está todo bien Nacho estamos en vivo para el 3 decíamos anteriormente esta posibilidad de ser el máximo asistidor del campeonato ante un rival que siempre se le hace difícil a central como es Vélez ahora ¿en qué cambia que no esté alejo allí arriba lo que va a ser la propia diagramación de lo que es el ataque y la ofensiva de central? no la verdad que lo dije recién cualquiera puede jugar porque tenemos muy buen plantel estamos todos preparados para jugar bueno lo han demostrado cuando han entrado los chicos le ha tocado jugar así que obviamente que alejo un delantero muy bueno que bueno está en la selección y desearle nada mucho éxito que siga así como igual que a Gino pero la verdad que cualquiera puede jugar de lo que de lo que están así que eso no es un tema que nos preocupa porque estamos todos bien Nacho y también se lo ve muy unido al plantel el otro día bueno compartieron un momento extra futbolístico se lo ves también en la práctica disfrutando eso creo que es lo que le está llevando a central hoy por hoy estar ahí arriba pensás lo mismo sí la verdad que sí que tenemos un plantel muy bueno todos nos llevamos muy bien la pasamos bien así que creo que eso es fundamental en el armado del plantel y bueno como estamos así que la verdad que que es lindo venir y la pasás bien no bueno nos acabamos de risa y se trabaja bien se trabaja serio así que la verdad que estamos bien pero bueno esto viste como es es todos los fines de semana no te podés relajar porque donde te relajás perdés y es feo después se la pasa mal así que ahora estamos bien pero bueno tenemos un partido muy difícil el lunes que lo tenemos que ir a ganar Nacho decías recién un partido difícil para el día lunes ahora se consideran ya un equipo armado difícil para los otros de enfrentar en lo que es el fútbol argentino y yo creo que se ve el trabajo y se ve todo lo que se viene haciendo que venimos haciendo entonces por ahí obviamente que a medida que van pasando los partidos te van mirando más y eso pero yo que igual en todo venga como venga el fútbol argentino está muy parejo y tenés que mirar todo porque porque nunca sabés entonces ahora nos estamos probando muy bien y este Vélez que por ahí el otro día bueno perdió pero tiene muy buenos jugadores tiene un buen técnico la cancha juegan bien ellos son son duros de local así que va a ser un partido duro Nacho te pregunto que me destaque que es la principal virtud del equipo y en qué crees que todavía falta por corregir no obviamente que hay hay muchas cosas siempre por por corregir pero pero creo que el equipo está muy bien en todo sentido todo el plantel como dije recién cualquiera puede jugar entonces yo creo que eso es la la virtud que que todos los que juegan tiene presión y entonces lo tienen que hacer de la mejor manera al que le entra lo hace muy bien entonces yo creo que eso eso nos está ayudando mucho para para estar en lugar donde estamos Nacho tienen 26 puntos 20 de local 6 de visitante por ahí eso es algo a corregir ser un poquito más fuerte cuando se sale afuera si últimamente estamos estamos muy bien de visitante pero bueno obviamente que siempre hay cosas por corregir así que ahora en este en este partido el lunes va a ser un partido muy lindo que bueno nosotros tenemos muchas ganas de ir y jugarlo así que la idea de ir y tratar de ganar Nacho bueno no es el el primer año que está en Central llegaste el año pasado y bueno este Central da comunica otra cosa cuando ves el equipo es diferente llegaron algunos refuerzos pero cuál crees que es la principal virtud del equipo y por eso que Central está dando otra imagen y tiene una posición en la tabla que no tenía hace varios años nada y bueno yo obviamente que a mí me tocó estar hace poco tiempo y pero bueno ahora yo el club está muy bien se está ordenando en todo sentido bueno ahí están la gente que está ahí en todos los detalles bueno llegó el cuerpo técnico de Miguel y estamos trabajando muy bien así que yo creo que más o menos está todo un poco a la vista y nada ojalá sigamos por este camino y que venimos que la verdad que venimos muy bien y una vez que se está en esta racha hay que mantenerla porque es difícil Nacho para cerrar qué mensaje le puede dejar al hincha de Central que de nuevo el domingo llenó la cancha que las populares salen y en apenas un par de horas se agotan y también está muy ilusionado no solo con el torneo local sino también con la Copa Argentina que está por comenzar para ustedes no la gente bueno agradecerle porque la verdad que que impresionante lo de todos los fines de semana que jugamos local bueno cuando jugamos con talleres también explotaron ahí la tribuna la verdad que que es impresionante pero nosotros de adentro de la cancha vamos a tratar de devolverle todo el aliento y bueno y agradecerle de adentro de la cancha hacia afuera todo lo que ellos hacen así que nosotros vamos a dejar todo para para mantener la central ahí arriba gracias Nacho gracias a todos los presentes gracias